Amigos de MBM Deportes, estamos con Rosalía Vázquez, Directora General de Procesol y aquí nos va a comentar de qué se trata esto de Procesol. Buenas tardes, bueno soy Rosalía Vázquez, como dicen soy la Directora General de Procesol, somos una asociación civil en la que estamos muy interesados en cuidar la salud de los mexicanos. Estamos empezando en Oaxaca, nos lanzamos en este estado que queremos mucho y lo que tenemos son tres planes de salud diferentes para diferentes tipos de necesidades. Entonces la verdad nos interesaría mucho que pudieran acercarse con nosotros. Que nos comentes a dónde se puede acercar la gente. Pueden meterse a la página procesol.org o comunicarse al 01800 2503300 y bueno no sé, perdón. ¿Qué es lo que puede encontrar la gente también entonces en cuanto a la salud y qué es lo que está trabajando Procesol? Bueno, en cuanto a la salud lo que queremos hacer es ayudar a las familias mexicanas a prevenir, no tanto a curar, a que cuenten con planes preventivos de salud y sepan los jóvenes, los adultos, las familias, a que pueden tener y contar con planes de salud, de estar en instituciones que creen que ahorita no pueden estar y que la verdad sí hay acceso. Porque tenemos derecho, con derechos pues decimos también cumplir ciertas obligaciones, pero la verdad es que hacer conciencia de poder entrar a programas de salud, que son planes específicos para toda la familia o para individuos nada más. Exactamente, para los individuos, ¿edades? ¿Desde qué chico? De chiquitos hasta 64 años, o sea desde niños hasta 64 años, en los planes familiares entran los niños, en los planes cuando uno ya se afilia es de 18 años a 64 años en tres diferentes módulos. Ok, pues muchísimas gracias Rosalía, así es que ya lo saben todos los amigos de MMM Deportes pueden acercarse aquí a Procesol y bueno, buscar cuidar la salud, así es que vámonos otra vez al estudio.